Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el abogado David Fajardo, él es activista ambiental, integrante de Yasunidos, también del Cabildo Popular por el Agua. David, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues sería importante conocer los criterios que les llevaron a ustedes a proponer esta consulta popular, a sostenerlas y sobre todo a llamar a los ecuatorianos y a las ecuatorianas a votar por el sí. Hemos escuchado el día de hoy en un programa previo al informativo de esta mañana, el programa de Jorge Ortiz, con una visión bastante catastrófica respecto de la economía del país, si se llega a dejar en el subsuelo el petróleo del bloque ITT. El gobierno nacional insiste en que se trataría de una pérdida de 1.200 millones de dólares anuales que perjudicarían obra pública, salud, educación, porque esto se sumaría a una serie de problemas económicos que tiene ya el gobierno, la baja misma en la producción petrolera, la reducción además en la recaudación tributaria. Se aprobó esta reforma tributaria que llevaría también a menos ingresos en la recaudación del impuesto a la renta. Sin embargo, hemos escuchado también otros criterios como el de Alberto Acosta, advirtiendo de que esta información no es tan certera y que hay varios elementos a considerar y que realmente la pérdida no serían estos 1.200 millones de dólares, sino que no se llegaría a unos 400 millones de dólares. Otros dicen alrededor de unos 600 millones de dólares. De acuerdo a un análisis que le escuchamos al vicerector académico de la Universidad de Cuenca, Juan Leonardo Espinosa, quien también ha hablado sobre estos temas. Pero sería importante, David, que usted nos comente más detalles sobre estos temas y esta problemática que es importante analizarla de cara al proceso electoral del 20 de agosto. Bienvenido. Muy buenos días, Rosana, y un gran saludo a toda la audiencia. Agradecerle mucho por la invitación a este espacio y efectivamente creo que es importantísimo debatir sobre lo que realmente implica la consulta popular por el IASUNI, específicamente el bloque 43 del bloque ITT, y cuáles serían sus consecuencias, que realmente desde nuestra perspectiva las consecuencias son más beneficiosas que lamentables a pesar de lo que dice tanto el Estado y los sectores que están alineados con la explotación petrolera, estimada de Rosana. Ahora, David, respecto de estos 1.200 millones de dólares, que quizás es el tema que vale la pena aclarar, porque es en esa disyuntiva en la que se está desenvolviendo esta campaña electoral, aunque no arranca todavía oficialmente, pero es hacia allá, hacia donde se apunta. El mismo Alberto Acosta habló de un terrorismo económico, es decir, meterle miedo a la gente sobre lo que podría pasar si es que no hay estos recursos, pero quizás también hacia lo que deberíamos apuntar es a esta urgencia de que Ecuador empiece mientras más pronto mejor a pensar en un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de desarrollo, pero además las alternativas que le permitirían al Estado ecuatoriano cubrir estos recursos que no podrán percibirse en caso de que gane el sí. Claro. Ahí menciono, antes de hablar sobre los valores específicos, yo sí quiero mencionar algo y dejar algo claro también. Y es que lo central dentro de la protección del Parque Nacional Yasuní y el objetivo, el gran objetivo de la consulta popular, no tiene pues fines económicos en sí. Lo importante son los derechos de la naturaleza, lo importante es la biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, lo importante también son los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades que se encuentran dentro del parque, pero sobre todo también la vida de los pueblos de engaigamiento. ¿Qué pasa con el tema económico? Y es que indudablemente nos quieren llevar hacia ese debate porque no tienen de dónde más agarrarse para hacer fuerza en contra de lo que estamos planteando con la consulta popular por el Yasuní. El tema económico es el único elemento en el cual pueden sacar discursos o pueden sacar datos o del cual pueden agarrarse para irse en contra de la consulta popular, a pesar de que efectivamente incluso dentro de esa área están planteando mal las cosas. Y así podemos pues empezar y hablar sobre los 1.200 millones de dólares anuales que en teoría va a perder el Ecuador si es que dejamos el petróleo del ITT bajo el suelo. Y es que hay sin duda unos datos extremadamente inflados y son exageraciones las que está planteando Petroecuador y las que está planteando el Estado ecuatoriano. 1.200 millones al año son datos falsos como habíamos mencionado porque para empezar son datos que no dio Petroecuador ante la Corte Constitucional cuando efectivamente se estaba discutiendo la constitucionalidad de la consulta popular del Yasuní y si es que efectivamente esta tenía que realizarse. Los datos que dio Petroecuador y los datos que dio el Estado ecuatoriano fueron distintos. Sin embargo, 1.200 es el dato que están utilizando para hacer campaña por el no y vale la pena analizarlo. Y este dato de 1.200 millones anuales de pérdidas es básicamente un dato no transparente, no real en el sentido de que no está analizando el precio real del barril ecuatoriano y el precio promedio que ha tenido el barril ecuatoriano desde por lo menos el año 2012. Y el otro dato que no analizas son los costos de producción. ¿Cómo serían los datos reales? En realidad el precio promedio del barril desde el año 2012 es de 51 dólares anuales. Sí, es el precio promedio del barril. Y el costo de producción no deja de estar en los 35 dólares y no es más. Teniendo eso en cuenta, al año en realidad la producción del ITT ha representado hasta el año 2023, desde el año 2016, 275 millones de dólares al año. Y este mismo valor es el que se prevé para el año 2024. Sin embargo, desde el año 2024 en adelante, el aporte de la extracción petrolera del ITT va a disminuir y se prevé que en el 2025 ya no se extraigan los 47.000 barriles diarios que se extraerían en el año 2024, sino que disminuye a 37.000 y así sucesivamente hasta que en el año 2040 la extracción de barriles en el ITT represente apenas 2.000 barriles. Es decir, que hemos alcanzado la cúspide de extracción de barriles dentro del Parque Nacional Yasuní y eso en apenas 6 años, 7 años de extracción petrolera dentro del bloque 43 y en adelante va a empezar a disminuir. Y esto teniendo en cuenta, y acuérdemos por favor, que el presidente Lazo había anunciado que iba a duplicar la extracción petrolera en todo el país, valiéndose de las reservas que existen dentro, específicamente dentro del bloque 43. Cosa que no sucedió, no por oposición de los grupos que estamos defendiendo en el ITT, sino por cuestiones meramente técnicas. Y las declaraciones del mismo ministro Santos Albite, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, nos dan cuenta de ello. Habló de que las expectativas que tenían sobre la explotación petrolera en el bloque 43 se esfumaron completamente porque lo que empezaron a extraer del bloque 43 era un crudo demasiado denso, demasiado pesado. Era prácticamente una brea que ni siquiera podría circular por los oleoductos ecuatorianos. Y eso significa que efectivamente el producto o el petróleo de buena calidad que se esperaba extraer del bloque 43 no es el que realmente existe. Porque además esto incrementa los costos. El costo de la extracción también se eleva debido a la calidad de este petróleo que hay en este bloque, en el bloque 43. Y si no me equivoco, David, valdría la pena y también una explicación que dentro de estos 1.200 millones de dólares no son 1.200 millones que entran líquidos a las arcas fiscales, sino que de ahí se descuenta precisamente estos costos de la extracción, transportación, etcétera. Por supuesto, Rosana, y eso es importantísimo tener en cuenta. Y es por eso que partía diciendo, 1.200 millones de dólares para empezar son valores absolutamente inflados y son valores no transparentes. Porque efectivamente de esos 1.200 millones de dólares no contemplamos los valores de extracción y no contemplamos los valores reales del precio del barril de petróleo. Y luego, cuando analizamos con valores reales el precio actual del barril de petróleo, más los costos de producción, nos damos cuenta que al año ingresan por la extracción del bloque 43, mucho menos de lo que está estableciendo Petroecuador y lo que están utilizando para hacer campaña por el no. Dicho de otra manera, nos están mintiendo. Nos están mintiendo para sostener una explotación que no es beneficiosa para el Estado ecuatoriano, que no es beneficiosa para la sociedad ecuatoriana. Y sobre esto les invito. Hay una investigación hecha por la revista Vistazo, publicada en el mes de mayo, sobre quiénes son los reales beneficiarios de la explotación petrolera en el bloque 43. Al respecto, y en resumen, nos dice esta investigación periodística que efectivamente el Estado ecuatoriano no es el principal beneficiario y por lo tanto no somos tampoco las y los ecuatorianos en general. Los principales beneficiarios de la explotación petrolera en el bloque 43 son los intermediarios de la explotación petrolera. Es decir, esas empresas privadas, que son muy pocas además, que efectivamente cumplen con ciertas labores necesarias para poder extraer petróleo. Entre otras está Sinopec y la CNPC. Y recordemos que esta empresa, la CNPC, ya tuvo un caso de corrupción relacionada a la explotación petrolera en el bloque 43, donde quien fue incluso gerente de Petroecuador, Ítalo Sedeño, fue gerente adjunto de esta empresa, la CNPC. Y es por eso que apenas nombrado Ítalo Sedeño en un lapso de cuatro meses, fue también ya sacado de su puesto como gerente de Petroecuador. Entre otras cuestiones, justamente por haber sido gerente de esta empresa petrolera, o más bien esta empresa intermediaria de la extracción petrolera, que es una de las grandes beneficiarias. Entonces, estamos sacrificando la zona más biodiversa del planeta y estamos poniendo en peligro a los pueblos en aislamiento, que no son solamente los Tagari y los Taramenane. Ya tenemos registro de otro pueblo, que son los Dugakaeri. Estamos poniendo en peligro la vida de estos pueblos y la existencia de los grandes equilibrios ecológicos que existen en el Yasuní para poder beneficiar a estas empresas intermediarias del petróleo. Para poder satisfacer intereses de un grupo muy pequeño de personas que hasta ahora siguen lucrando con la explotación petrolera en el país. Ahora, David, otro tema que nos dicen y que lo aseveró el exministro de Economía, Mauricio Pozo, un diálogo que tuvimos el día de ayer en este mismo espacio, es que no hay daño ambiental. Que desde que se está extrayendo petróleo en el bloque ITT, ha habido técnicamente, se ha resguardado las condiciones ambientales de este sector y que realmente no hay el daño del cual se habla. Que además habría un impacto, sí. Lo que diría es que realmente sí hay un impacto, pero un impacto que podría tener cualquier actividad de esta naturaleza, pero no hay un daño superior a aquello. Entonces, preguntémosle al exministro qué son los 22 derrames petroleros que han existido desde el 2016 hasta ahora, justamente en el bloque 43. Yo no creo que cualquier otra actividad humana genere derrames petroleros, sino únicamente la actividad petrolera. Sería ilógico pensar eso. Y eso que los 22 derrames petroleros de los que estoy hablando son apenas de los que se han declarado, porque de seguro existen muchos más que no han sido transparentados por justamente Petroecuador y el Estado ecuatoriano. No les conviene hablar de los verdaderos impactos que existen dentro del bloque 43. Y eso teniendo en cuenta que son apenas 22 los que existen dentro del bloque 43, porque dentro del bloque 16 y el bloque 31, que también están dentro del Parque Nacional Yasuni, han existido otros numerosos derrames petroleros. Y eso, por supuesto, tampoco se cuantifica en términos monetarios, en términos económicos. ¿Cuánto le cuesta al Estado la remediación ambiental y la remediación social de un solo derrame petrolero? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, también es necesario indicar que no explotar petróleo en una zona tan biodiversa, como lo es el Yasuni, en una zona con un ecosistema tan complejo, tan sensible y tan beneficioso para la humanidad entera. Solamente no explotar petróleo ya es una alternativa económica en términos de no tener que gastar fondos públicos para remediar ambientalmente y socialmente ante los derrames petroleros. Me encantaría tener esa información, pero lamentablemente esos datos oficiales no son transparentados por parte del Estado, ¿sí? Y muchas veces incluso no suceden las remediaciones ambientales y las remediaciones petroleras. Justamente eso iba a decir. Quizás esta información no hay porque nunca hemos visto un trabajo de reparación en ninguna actividad extractiva. Y los que existen son extremadamente laxos. Apenas este mes, hace 15 días, Rosana, existió otra ruptura del oleoducto de crudo pesado justamente en la zona norte de la Amazonía. Este mes, un derrame más de lo que conocemos. Lo que ha sucedido, por ejemplo, con la ruptura de los oleoductos en las riberas del río Coca, ¿sí?, que están siendo devastadas justamente por la degradación producto de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, todavía no se repara, ni en términos sociales, ni en términos ambientales. El Estado ecuatoriano tiene varias demandas en contra por las comunidades que han sido afectadas por los derrames petroleros, y hasta ahora no se repara. Sí, teniendo sentencias en firme. Porque al Estado le cuesta un montón, en términos técnicos, en términos de personal, en términos económicos, por supuesto, las remediaciones ambientales y sociales cuando existe un derrame petrolero. Y vuelvo y repito, en el bloque 43 del 2016 hasta la actualidad han existido 22 derrames petroleros de los que conocemos, Rosana. Entonces, cuando vengan con estos discursos de que no existen afectaciones ambientales producto de la explotación petrolera en el bloque 43, solo pensemos en esto, en los 22 derrames que han existido hasta ahora. Ahora, David, avanzando a lo que habíamos planteado hace un momento, ¿cuáles son las alternativas? Se habla de exoneraciones tributarias, que de ahí se podrían, digamos, eliminar algunas exoneraciones tributarias, que de ahí podría haber una recaudación importante. Se habla de un cobro de las deudas en firme que están en el servicio de rentas internas, que son cerca de 2 mil millones de dólares, entre otras. Por supuesto. Antes que nada, le invito a todas las personas de toda la ciudadanía que nos están escuchando que entren a la página oficial de la campaña por el Yasuní, sí, alyasuní.com. Ahí van a encontrar en la parte de la documentación y archivos un documento bien interesante que lo sacamos incluso cuando estábamos promoviendo en primera instancia la consulta popular. Es un documento que se llama Alternativas de la A a la Z ante la explotación petrolera en el bloque 43, en el Yasuní. Son alternativas, efectivamente, que van desde el plan A hasta el plan Z, que nos permitirían justamente poder recuperar, por decirlo de alguna forma, los fondos que en teoría vienen de la explotación petrolera en el bloque 43. Además de ese documento, podemos analizar en este mismo instante algunas alternativas que se han venido planteando. La principal, porque de hecho es una obligación del Estado a hacer esto, es cobrar, sí, cobrar los tributos que hasta el momento no ha cobrado y esto como una pésima política tributaria que tiene el Estado que son las exoneraciones anuales. Solo en el año 2021, las exoneraciones tributarias, principalmente al impuesto a la renta y al IVA, tuvieron un total de 6.338 millones de dólares. Solo en el año 2021, estimada Rosana. Los ingresos que daría el bloque 43 al Estado ecuatoriano en 33 años, tomando en cuenta desde ahora, 33 años en adelante, serían de 4.883 millones de dólares. Es decir, hay una diferencia de 1.455 millones de dólares aproximadamente, Rosana. Pero tengamos en cuenta el dato que les estoy dando. En un solo año, el Estado ecuatoriano deja de cobrar 6.338 millones de dólares. Pero en 33 años, la explotación del bloque 43 significa 4.883 millones de dólares. Estos 6.000 y más millones son por la evasión tributaria. Evasión, exoneraciones al impuesto a la renta. Sí, son una serie de políticas tributarias nefastas que tiene el Estado ecuatoriano y que, por supuesto, se han mantenido por parte de los distintos gobiernos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Planteándolo muy generalmente. Y es que las grandes empresas, los grandes deudadores tributarios al fisco ecuatoriano no pagan sus tributos anuales y dejan que se vayan acumulando. Cuando esto sucede, luego lo que pasa es que el Estado ecuatoriano empieza a tener una especie de negociación con los grandes deudadores tributarios y les dice, bueno, paguen un porcentaje y nosotros les exoneramos del resto. Y de esa manera, el Estado ecuatoriano justifica que efectivamente tiene algunos ingresos de las deudas tributarias que tienen los grandes deudores. Y dentro de los grandes deudores que tiene el Estado ecuatoriano están las mismas petroleras. Las mismas petroleras como el mismo Petroecuador, como, por supuesto, las empresas chinas petroleras que están en el país, que son las grandes beneficiarias de las exoneraciones tributarias que tiene el Estado ecuatoriano. Ahí vemos un gráfico, ¿sí?, donde están justamente los datos que les estamos comentando en este mismo momento. Entonces, efectivamente, tengamos en cuenta el siguiente dato que les voy a dar. Simplemente, suprimir las exoneraciones tributarias al 10% más rico de las personas privadas, naturales privadas del país, significa un ingreso anual al Estado ecuatoriano de 598 millones de dólares. Solamente, escuchemos, por favor, repito, suprimir las exoneraciones tributarias al 10% más rico de las personas naturales que existen en el país, ya significan un ingreso de 598 millones de dólares anuales al Estado ecuatoriano. Eso, frente a los 275 millones de dólares, ¿sí?, que significa el ingreso por la explotación petrolera en el ITT anual. Entonces, estamos hablando que cobrarle la plata que le deben los ricos del Ecuador al Estado ecuatoriano es el ingreso duplicado de lo que significaría explotar el Yasuní y sin los impactos sociales y los impactos ecológicos que implica la explotación petrolera en el Estado ecuatoriano, en el bloque 43, por supuesto. Ahora, David, quizás en honor al tiempo, avanzando en este diálogo, inicia prácticamente ya la campaña electoral. Hay organizaciones políticas, sociales, inclusive, que se han sumado a hacer también la campaña por el no. Es parte de la democracia. ¿Cómo está la campaña de Yasuníos? ¿Alcanzarán a cubrir ese monto que se les entregará, digamos, esos millones de dólares que destina el Consejo Nacional Electoral? Sí, tengamos en cuenta que el Consejo Nacional Electoral destina un monto para la campaña y este monto se divide en dos en primera instancia. La primera mitad para el sí y la primera mitad para el no. Y luego, las organizaciones que se inscriban, pues, tendrán un porcentaje igual de cada uno de estos montos divididos, dependiendo si se inscribieron para el sí o para el no. En el caso del sí, efectivamente, nos hemos inscrito ya como Yasuníos. El día de ayer aprobaron nuestra inscripción y vamos a realizar campaña como Yasuníos. Adicionalmente, existen otras organizaciones, tanto político-electorales como organizaciones sociales de base, que efectivamente también se inscribieron y van a realizar campaña por el sí. La idea es que, o el ejercicio de campaña que vamos a hacer como Yasuníos y organizaciones articuladas al sí, es más bien desarrollar una campaña a nivel local. Porque lo que nos interesa juntar justamente es que localmente veamos este manifiesto de apoyo hacia mantener el crudo del ITT bajo tierra en el sentido de que efectivamente necesitamos que exista un apoyo popular generalizado a nivel ecuatoriano. Y eso es interesante porque ahí podemos también analizar y ver quiénes se inscribieron por el sí y quiénes se inscribieron por el no y cuál es el discurso del sí y cuál es el discurso del no. En el caso del no, vemos que son los grandes grupos industriales, que son los grandes grupos económicos los que se inscriben por el no, o sus representantes, o sus voceros, y por supuesto también organizaciones que pertenecen a sectores indígenas, que pertenecen a sectores campesinos, que pertenecen a sectores populares, pero que de una u otra forma tienen una ligación muy profunda con estos sectores industriales. Y que además su discurso por el no es el discurso del miedo, es el discurso del terror, es el discurso de los escenarios futuros nefastos y terribles, lo que le va a pasar al Ecuador, la catástrofe, es el miedo en definitiva, lo que promueven con su campaña. Mientras que en el sí, las inscripciones que hemos tenido y que van a hacer campaña, somos organizaciones sociales con un compromiso histórico por la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Somos organizaciones que a nivel nacional o a nivel local, hemos mantenido y mantenemos luchas, que significan además una propuesta para transitar hacia una nueva matriz productiva y una nueva matriz energética en el Ecuador. Ese es el gran debate de fondo que tiene el tema de la consulta popular por el IASUNI. Y estas mismas organizaciones somos organizaciones como, por ejemplo, en el caso de Cuenca, que estamos peleando en contra de la minería en los páramos. Y además estamos haciendo ese esfuerzo y ese ejercicio de ligar por qué es importante votar por el sí al IASUNI en el caso de Cuenca. Y por decirlo de manera muy breve, la relación ecosistémica que tienen la selva tropical amazónica con los páramos andinos es extremadamente profunda. Y es que ni la selva amazónica existe sin los páramos, ni los páramos existen sin la selva amazónica. Por efecto de, principalmente, la evapotranspiración que sucede en la Amazonía, se mueve, este vapor de agua se mueve hacia los páramos andinos y luego se decante en forma de agua líquida y, por supuesto, surge o procede este ciclo hídrico sumamente importante que permite la reproducción y el sostenimiento de la vida en esta dinámica ecosistémica tan importante. Entonces, decirle sí al IASUNI implica, por ejemplo, en el caso andino, tener acceso a agua tal y como lo hemos tenido hasta el momento. Y ese es justamente el ejercicio que le estamos apuntando con las campañas por el sí a nivel local. Demostrar por qué en cada uno de los lugares donde vamos a votar sí es importante y es trascendental decirle sí al IASUNI. Muchísimas gracias, David, por haber compartido este análisis y aclarar también desde el colectivo IASUNI, estos planteamientos que nos vienen desde el gobierno nacional y desde ciertos sectores también. Muchísimas gracias. Gracias, Rosana. Un lindo día. Ha sido el abogado David Fajardo. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Son las 8 de la mañana con 27 minutos.